Día de Reyes Los costos son variados y si los visitas de última hora a altas horas de la noche, te encontrarás con grandes ofertas. Estos son los mejores bazares, jugueterías y mercados para conseguir juguetes en México. Bazar Navideño Río Blanco Ubicado a un costado del mercado 53 Río Blanco en este tianguis de temporada encontrarás un mundo de juguetes, gadgets o artículos navideños, todos a precios accesibles y en excelentes condiciones. También encontrarás puestos de calzado, ropa, comida y postres, súper recomendables los taquitos. Por cierto, si lo que buscas son disfraces, muñecos de acción de anime o figuras manga este es el lugar indicado pues encontrarás varios puestos especializados en estos artículos. Dirección, Calle Oriente 91 y Calle Oriente 95, Mártires de Río Blanco, Gustavo A. Madero, C.P. 07880, CDMX, Bazar Velódromo Quien no conoce este tianguis no ha vivido esta época. Este bazar es un clásico y es perfecto para todos, sin importar si tu presupuesto es mayor o moderado. Recorre sus pasillos y maravíllate con los miles de juguetes que verás en los exhibidores, si en tu lista la prioridad es comprar una patineta, bicicleta, patines o scooter llegaste al lugar indicado. Además, para mitigar el hambre encontrarás pasillos con deliciosos antojitos mexicanos prueba las quesadillas son una maravilla. Dirección, Radamés Treviño S.N., frente al Velódromo Olímpico, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, C.P. 15900, CDMX, Expo Tus Juguetes Si prefieres lugares bien establecidos debes acudir al World Trade Center Ciudad de México, pues como cada año se lleva a cabo esta maravillosa exposición donde encontrarás más de 200 marcas de juguetes, en la Expo también se realizan demostraciones de gadgets y zonas de juegos de mesa y tiro con blanco. Además, si los Reyes Magos se animan a comprar los regalos aquí recibirán puntos payback que podrán utilizar en cualquier local participante. Dirección, Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México Bazar Navideño Ciudad Azteca podría pasar que al escuchar Ecatepec te dé un poquito de miedo, pero, no temas, penosamente, como en cualquier lugar de nuestro país deberás tomar precauciones, y descubre como este lugar tiene grandes sorpresas para ti. En este bazar encontrarás juguetes para chicos y grandes, también figuras de colección, cómics y libros. Los puestos de comida no faltan, y si eres de aquellos que les encantan las cervezas preparadas este será tu sitio predilecto lo juramos. Dirección, Boulevard de los Aztecas S.N. Calle Texcoco y Tonatiuh. Ciudad Azteca 1 R.A. Sección, C.P. 55120, Ecatepec de Morelos, México. Tianguis de Juguetes en Pachuca El ayuntamiento de Pachuca decidió ayudar la economía de los Reyes Magos y como cada año autorizó a más de 350 comerciantes a colocar este tradicional bazar en el recinto de la feria, en el lugar encontrarás de todo tipo de juguetes y marcas, te recomendamos apoyar las marcas mexicanas. Si visitas el lugar vete súper abrigado porque el frío no es na broma. También encontrarás pasillos con comida, postres y bebidas, tomate un riquísimo ponche y unas grandiosas gorditas de nata no te arrepentirás. Dirección, Carretera México Pachuca K.M. 84,5, Juan C. Doria, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo. Callejón Girón pareciera la fantasía de todo niño, un largo callejón rodeado de juguetes de pies a cabeza. Pero no es un sueño, se trata de una verdadera calle del centro histórico. El Callejón Girón tiene todo tipo de juguetes para Reyes Magos en la CDMX, desde enormes peluches a precios accesibles hasta clásicos de antaño que los padres seguro conocerán. Callejón Girón, donde, Callejón Girón, entre República de Colombia y Rodríguez Puebla, Col. Centro cuando, todos los días, 10 de la mañana a 10 de la noche, Tianguis de Santa Cruz de Mellehualco. El Tianguis de Santa Cruz de Mellehualco es famoso sin importar la fecha del año, una gran parte de su actividad se da en las primeras horas del 6 de enero. Durante toda la madrugada permanece abierto para ofrecer juegos, carritos, muñecas, ropa y electrónicos para los Reyes Magos que andan por Iztapalapa, donde, calle 47 SN, a Col. Santa Cruz de Mellehualco cuando, hasta el 5 de enero de 11 de la mañana a 4 de la madrugada la bodeguita de los sueños para las familias más grandes. La bodeguita de los sueños ofrece venta al mayoreo, con descuentos incluidos, además de un surtido de juguetes para Reyes Magos en la CDMX único en la ciudad. Ya sea que las cartas pidan bicicletas, juegos de mesa y muñecos, o tablets y drones, aquí los encuentras en paquetes muy accesibles. Donde, Congreso de la Unión 3724, a Col. Mártires de Río Blanco cuando, lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde en L. ¡Suscríbete al canal!